Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos ya con Ayuntamientos. Bueno, les vamos a preguntar a todos ustedes, luego lo van a ver en la pregunta que les vamos a lanzar, si están conformes, si están de acuerdo con esta alianza de tres partidos de centro-derecha para expulsar a la izquierda. Se lo vamos a preguntar, pero antes les vamos a hacer una exposición de qué es lo que ha ocurrido y de cómo ha quedado cada una de las plazas importantes. No vamos a poder hacer toda España, obviamente, pero vamos a ir dándoles, y desde luego con muchísima atención a lo que ha ocurrido en Madrid Ayuntamiento. Ya saben que está pendiente todavía Madrid Comunidad. Veremos si la tensión que se ha vivido en esta fase negociadora puede tener contagio o no va a tenerlo y si ya está todo cerrado y vamos a ver una repetición en la comunidad. Pero de momento hoy lo veían in extremis, in extremis aparente, in extremis como teatro, in extremis real. Yo, por la información que hemos estado barajando y que hemos estado publicando, había una parte de in extremis real y era una parte de in extremis real por un empeño de Ciudadanos que, bueno, se le ocurrió el día previo a esa cosa que ellos, y es verdad que la consiguieron colar en el Partido Socialista, de dos años para uno, dos años para otro. Es decir, que gobernase dos años, en el caso de Madrid Capital, que hubiese gobernado Almeida, Martín Almeida, y que dos años hubiese gobernado Begoña Villacis. Bueno, el resultado es que se entroncaron durante un tiempo y al final Ciudadanos sustituyó ese requisito por un segundo requisito. ¿Cuál era el requisito? Nosotros no nos mezclamos, ahora ya no podían decir en una reunión o a tomar un café, como lo llamaban ellos, con la gente de Vox. Ya lo denominaron directamente, nosotros no nos mezclamos en el gobierno. Bueno, al final en el gobierno también se van a tener que mezclar, también van a aparecer en el gobierno. Pero bueno, Ciudadanos está con esta batalla y ya se acordarán todos ustedes, lo vivirían, lo verían, que directamente hubo un anuncio desde Francia. Una cosa un tanto peculiar, que un presidente, un primer ministro, un presidente francés, Emmanuel Macron, saliese diciendo lo que teníamos que hacer en España, desde luego como intromisión empieza a estar en posiciones de récord Guinness. Ahora, que un partido español lo acepte y lo traslade, ya no es que sea una cuestión de récord Guinness, ya directamente es una cuestión de una desfachatez absoluta. De hecho, le ha costado a Ciudadanos, que es el que lo hizo, le ha costado directamente una interpelación parlamentaria por parte de Vox. Macarena Olona la ha registrado ya y van a preguntar oficialmente qué es lo que pasa, porque no puede haber intromisiones extranjeras. Y lo cierto es que el día en el cual se estaba negociando, qué ocurría con esa cogobernabilidad, ya había renunciado Ciudadanos al famoso 2 más 2 y lo único que seguía teniendo puesto encima de la mesa es no nos mezclamos con la extrema derecha. Esto de la extrema derecha es una cosa que se han inventado ellos, bueno, pues yo no sé si les funciona electoralmente, yo tengo la sensación de que no, pero se lo manda a Francia y ellos lo repiten aquí. Bueno, pues ese mensaje partía directamente desde Francia, desde Emmanuel Macron. Luego quitaron a la portavoz, dijeron que si no lo había dicho exactamente, que si era una exageración. La cuestión es que se funcionó durante todo ese día de negociaciones con ese principio, con el de no nos mezclamos con ellos en el gobierno, no les aceptamos como compañeros de gobierno. Y la cuestión es que ese requisito estuvo directamente hasta las once y pico, doce, cuando se hizo el famoso comunicado conjunto de Begoña Villacís y de Martín y Almeida, pero seguía el punto de que faltaba la gente de Vox. Y sin la gente de Vox no salía, sin los votos de Vox no salía al Ayuntamiento. Las negociaciones se cerraron a las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana precisamente porque había que buscarle un encaje a Vox y el Partido Popular aceptaba negociar con Vox, pero es que Ciudadanos no aceptaba ya ni siquiera sentarse, de hecho no aceptó sentarse a negociar nada con ellos. Decían ellos, nos hemos tomado un café, y literalmente fue lo máximo que aceptaron. Es decir, atención a cada uno a cómo ha quedado retratado a lo largo de esta negociación. El Partido Popular estaba haciendo de balanza entre los dos partidos, ha negociado con Ciudadanos, ha negociado con Vox, para quitar a la izquierda, para expulsar a Manuela Carmena en este caso, pero en el resto de ayuntamientos a un Partido Socialista, a un Partido Socialista más Podemos, a un Partido Socialista más Podemos, más determinados partidos populistas adicionales que hay en entidades locales. Bueno, ese era el acuerdo. Y mientras Ciudadanos lo que estaba negociando es, yo no me mezclo con los de Vox. Bueno, cada uno que saque el juicio de cómo ha quedado cada cual. Ahora, en Madrid es verdad, aparte de que hubiese posiciones negociadoras, aparte de que se hiciesen juegos de lanzo un órdago, luego rebajo, había una parte que era real. Y esa parte que era real, era que no aceptaron negociar nada, absolutamente nada los de Ciudadanos con Vox, y no aceptaron tenerlos en el gobierno. De hecho, los va a hacer hueco el Partido Popular, a través de sus cargos y a través de su capacidad decisoria, pero no quitándosela a Ciudadanos. Esto es lo que ocurría en Madrid, que ha sido una réplica. Luego vamos a ir repasando, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que fruto de eso ha habido una serie de traiciones. Esa serie de traiciones, por ejemplo, ha afectado a Brunete, en la Comunidad de Madrid, y ha afectado a Alcobendas. Es decir, después de firmar un pacto, que se suponía que era nacional, con Ciudadanos, Ciudadanos ha decidido que no, que en determinados municipios hace bailar a los alcaldes. Borja Gutiérrez, de ustedes lo conocen, pues resulta que no, que pierde su plaza. Vinuesa, García Vinuesa, resulta que ha perdido su plaza en Alcobendas. ¿Por qué? Porque decidieron en el último momento que no lo aceptaban y que permitían la gobernabilidad del Partido Socialista. Cosas un tanto extrañas. Pero bueno, vamos a ir hablando de todo ello.